Se ha hecho muy viral en las últimas semanas, ovejas que dan vueltas sin cesar en un corral que hay al norte de China. Un comportamiento muy errático y si al principio fueron las ovejas, luego han sido otros animales en diferentes lugares del mundo. Renos, por ejemplo, en Rusia o patos en Irán. Todo esto ha hecho que en redes sociales se hable de un preapocalipsis o de que los extraterrestres nos están visitando y los animales por eso se comportan así. La ciencia ha intentado explicar algunos de estos casos, como el de las ovejas, pero sigue siendo una incógnita. ¿Por qué tantos vídeos mostrando el mismo comportamiento en animales en diferentes lugares del mundo? Así que si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis este vídeo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Oculto tras la sombra. Lo que hacemos aquí es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. No, efectivamente, se hizo muy viral en las últimas semanas el comportamiento de este rebaño de ovejas al norte de China. Y como es un comportamiento que ha sucedido en otros países con otros animales, hemos podido ver recortes de prensa como este que tenéis ahí ahora mismo. Prácticamente, claro, ¿por qué se habla de apocalipsis? Porque uno ve este tipo de vídeos y es muy angustioso ver a los animales dando vueltas sin parar una y otra y otra vez hasta que parecen llegar a agonizar. Es algo que no es agradable. Pero en fin, veamos el vídeo en cuestión. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis el vídeo que se hizo tremendamente viral y sí, realmente es muy desapacible ver a los animales comportándose así. Lo que comentó la señora, que fue la que grabó el vídeo, que es la dueña de la granja, es que esto solo pasaba en un corral, en el número 13. Claro, que el número del corral fuera el 13, pues esto hizo que se viralizara más y todavía se hiciera esto más apocalíptico. El resto de las ovejas en los otros corrales que estaban dispersos por su finca se comportaban de forma normal. Solo era el corral número 13 donde las ovejas hacían esto. En fin, algunos científicos intentaron explicarlo. La primera explicación que se le intentó dar es esta que estáis viendo aquí ahora mismo. Una bacteria llamada listeriosis. ¿Por qué se habló de listeriosis? Porque la listeriosis afecta solamente a un hemisferio del cerebro. Entonces esto podría hacer que las ovejas andaran todas en un mismo sentido. Esta explicación no nos sirve, ¿por qué? Porque unas ovejas caminando así con listeriosis deberían haber fallecido en torno a las 48 horas. Sin embargo, esos animales se pegaron girando, dando vueltas por lo menos dos semanas. Ahora no tenemos noticias de qué es lo que está pasando o no allí en China. Visto que esta bacteria no explicaba lo que estaba pasando en el corral número 13 hace pocos días, fue la universidad de Gloucester la que sacó su teoría. Aquí la tenéis. Y de lo que nos hablaba esta universidad británica era de la posibilidad de que las ovejas tuvieran este comportamiento por estrés, por estar encerradas mucho tiempo. Y entonces, al no tener libertad de movimiento, las ovejas harían estos círculos. Bien, pues deberían de haberlo hecho también en otros corrales o esto debería de ser algo más frecuente que grabase la gente con más frecuencia, cosa que no sucede. Por eso, desde mi punto de vista, la aplicación que ha dado la universidad de Gloucester se queda corta y además sin ni siquiera viajar a la zona para poder inspeccionar a los animales. Creo que ha sido bueno por hacer portada en prensa y ya está. Ahora, el hecho es que no solo ha sido lo del corral 13 al norte de China, sino que otros animales también han empezado a tener este comportamiento. El vídeo que más me ha impactado de los que he podido recopilar en estos últimos días es este que tenéis aquí. Ahí estáis viendo cientos de renos en la península de Kola en Rusia. Este vídeo es de un fotógrafo profesional y veis que los renos se están girando continuamente y al elevarse el dron se ve que hay otros al lado que también hacen lo mismo. En fin, esto sí que es muy extraño. Los renos podrían tener un comportamiento así si hubiera lobos cerca para defender a los miembros, digamos, más débiles del rebaño. Pero tanto el dueño de los renos como el fotógrafo que estuvo allí decía que no había depredadores por la zona, que no había manera de explicar este comportamiento tan inusual. Que se sumó al de las ovejas y hizo que en redes sociales todo esto fuera cada vez un boom mediático más importante. Llevamos China, llevamos Rusia, pero no os perdáis ahora este vídeo. Echarle un vistazo, patos girando como locos en torno a un coche que está parado en Irán. Y esto sí que es loco. Ovejas por estrés, los renos porque a lo mejor hay un lobo, ahora de repente los patos, todos estos vídeos en tan pocos días. En realidad, estos señores, no es normal, no es usual. Ahora, ¿habría algún motivo, alguna causa por la que los animales pudieran empezar a moverse en círculos y podemos comprobarlo? Fijaros en este vídeo. Ahí veis un grupo de hormigas que camina de forma errática hasta que de repente suena el teléfono y al crearse un campo electromagnético por la llamada, las hormigas empiezan a girar en círculos. Sí, señores, los animales son capaces de detectar electromagnetismo con mucha más facilidad de que lo hacemos nosotros. Y esto para mí es un detalle muy importante. Esto significaría que están llegando los ovnis y los extraterrestres a la Tierra, ovnis invisibles. Nosotros no los vemos, los animales sí. Y hacen este comportamiento ante la alteración electromagnética. Mi hipótesis, señores, es una muy distinta. Porque para mí la clave de todo esto es los países en los que ha pasado. China, Irán y Rusia. El famosísimo eje del mal. ¿Es casualidad que haya pasado en esos tres países? Desde mi punto de vista, no. ¿Hay algo, algún tipo de arma o de proyecto secreto que podría crear y alterar de una forma palpable, sensible, campos electromagnéticos? Pues sí, señores. Fijaros en este recorte que es de Wikipedia, donde nos describe el proyecto HAARP. El proyecto HAARP, que arrancó en el año 93, son como 180 antenas. El proyecto HAARP tiene la capacidad de crear alteraciones electromagnéticas en la ionosfera. En la parte superior de la Tierra podría mandar ondas de radio de gran potencia y alterar la ionosfera. Este proyecto supuestamente se creó para hacer comunicaciones a larguísima distancia sin poder ser interceptadas, aunque hay gente que dice que tal potencia de alteración electromagnética podría llegar incluso a modificar el clima de la Tierra. Fijaros en este pequeño párrafo, ahí tenéis claramente cómo se habla de que el proyecto HAARP sí tiene una gran capacidad de crear electromagnetismo y alterar el electromagnetismo que hay en nuestra atmósfera. Para que os quede más claro, ahí tenéis una fotografía de cómo son esas gigantescas antenas. En total, 180. Supuestamente, según el Pentágono, desde hace unos años lo tienen ahí parado y quieto, aunque la instalación militar ni se les ocurre moverla y sigue con absolutamente toda la seguridad del mundo. En fin, señores, ¿ha sido esto casualidad? ¿O en un momento de conflicto mundial en el que estamos, por lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania, la gente del Pentágono ha empezado a hacer diferentes experimentos y esto es lo que está provocando que los animales se comporten así? Ojo, porque si los norteamericanos tienen un proyecto capaz de crear, de alterar el electromagnetismo del planeta, los rusos no se quedan atrás. Fijaros en esta imagen, ahí tenéis un recorte de prensa que habla del proyecto escalar. Y el proyecto escalar, que es más secreto aún que el proyecto HAAR, es que en una zona de Siberia se instalaron unas gigantescas bobinas de Tesla, que no tenemos ni idea para qué sirven. Fijaros en esta imagen, ahí lo podéis ver más claro, en esta imagen de satélite que se publicó ya hace años. En fin, yo lo que creo, y esta es mi hipótesis, es que lo que están haciendo es experimentar con nuevas armas que tienen que ver con el electromagnetismo. No sé si ha sido el Pentágono, no sé si ha sido el GRU ruso, pero es muy rarito que esto haya aparecido en los tres países del famoso eje del mal, China, Irán y Rusia. Yo no soy de vino, pero es mi hipótesis y algo muy rarito está pasando. Qué pena, esos animales que lo que están sufriendo es por experimentación humana. Repito, esa es mi hipótesis, la vuestra la ponéis aquí abajo. Muchísimas gracias por escucharme, por ver este vídeo, darle like, la campanita para que os lleguen las suscripciones y hasta prontito.